Hablamos con don Antonia González, que Antonia es el centro de todo este oasis y que ella nos va a explicar todo lo que acabamos de ver con una guía que nos estaba explicando de las instalaciones. No hemos quedado casi sin palabras, no hemos quedado tan sorprendidos que realmente esto es digno de ver, no de que nos lo cuenten, sino de probarlo en nuestra propia carne y verlo. Bueno Antonia, enhorabuena porque dirigir este oasis es casi un privilegio, ¿no? Pues sí, la verdad es que lo es y así lo siento, ¿no? Es para nosotros un orgullo además hoy estar aquí para inaugurar este spa oasis idílico y como tú bien decías, ¿no? No es un sitio para ver en imágenes, es para venir, probarlo, sentirlo y disfrutar porque realmente es para desconectar del día a día al máximo. Tenemos que decir que, bueno, como he visto, oasis, es que el nombre es que le viene fantástico, es que no puede decir otro nombre, ¿no? Es que esto es como un oasis, ¿no? Lo que no podíamos imaginar, ¿no? De lo que era el concepto de un oasis, estar en un desierto y… Pues sí, lo consideramos un oasis además porque, bueno, ya conocéis el resort, ¿no? Que ofrece mil y una posibilidades y al entrar aquí es como entrar en otro mundo, un mundo de relajación, de tranquilidad, de materiales que contribuyen a eso, a que ya bajen las revoluciones y empieces a disfrutar, a sentirte en contacto contigo mismo y a relajarte, en definitiva, ¿no? Y cuántos metros, ¿no? Porque este complejo, ¿no? ¿Cuántos metros disponéis? Lo que es la parte de spa dispone aproximadamente de 1.600 metros cuadrados y luego se integra dentro del edificio oasis, que consta de cuatro plantas de habitaciones más amplias, suites con unas vistas espectaculares y unas terrazas realmente maravillosas para disfrutar del tiempo que tenemos y también apartamentos. Es todo un edificio en sí que se engloba bajo el paraguas de wellness y de, bueno, ya comentaba antes en la presentación, ¿no? Que en Oasis concebimos el wellness como un arte, el arte de hacerte sentir bien contigo mismo y esto va desde sentirte cuidado, sentirte bello físicamente, ir adquiriendo hábitos de vida saludables, tener a mano una propuesta gastronómica que sea saludable y que te ayude a realmente integrar estos hábitos, esto es un concepto para el cual nosotros dedicamos nuestra vida, ¿no? Es nuestro arte y, bueno, lo vivimos, lo vivimos. Y sentirte bien por fuera y por dentro porque además utilizáis lo que son sumos también, una variedad de sumos naturales, lo que son los dulces sin azúcar, ¿no? O sea, es conseguir todo eso. Todo ello además basado en productos locales y de temporada, ¿no? Es un poco nuestro objetivo, sacar el máximo partido a todo el potencial que tenemos en la zona y empezar a desintoxicarnos desde dentro. Y, bueno, pues eso, complementarlo con toda una experiencia a lo largo del día para sentirte bien, ¿no? ¿Cuántos tipos de tratamiento tenéis? ¿Cuántos tipos se pueden... Tenemos tratamientos adaptados a la necesidad de nuestros tipos de clientes, ¿no? Tenemos una amplia gama de tratamientos para aquellos que lo que vienen buscando es relajarse y desconectar. Luego tenemos otra sección, digamos, de tratamientos dedicada a aquellas personas que les preocupa su belleza física, ya sea corporal o facial, y que quieren verse mejor. Y luego tenemos otra serie de tratamientos más enfocados a prevenir a nivel salud, ¿no? Para evitar malestares físicos y sentirse bien físicamente, ¿no? Entonces, dentro de estos tratamientos, pues como destacar, podemos destacar, por ejemplo, algunos que son exclusivos de la casa, como son los masajes Oasis Deluxe, que son diseñados por el equipo de expertos terapeutas que tenemos aquí en la compañía y que combinan técnicas de distintas terapias para que al final consigas llegar a esa relajación máxima y a la vez te sientas mucho más relajado físicamente porque no es simplemente un masaje relajante superficial, sino es un trabajo mucho más profundo. Luego, a nivel belleza, por ejemplo, trabajamos con las tecnologías de Indiva, del EPG, de la firma Carita, y son tecnologías que tienen un resultado inmediato desde una primera sesión y eso no es algo que nosotras lo digamos, sino que es algo que nos dice la clienta cuando lo prueba, ¿no? Una realidad, vamos, ya lo estamos viendo. Y este servicio que dais en el Oasis, ¿es solamente para los que se hospedan y están en el hotel o en esta zona del Oasis, o es para el público en general que quiera venir a cuidarse o a disfrutar de las instalaciones? Toda la experiencia spa y todos los tratamientos que ofrecemos en la zona de spa están abiertos tanto a huéspedes de Oasis como a huéspedes del Resort, como a persona local de la zona o de otras áreas que quieran venir a disfrutar de ellos. Por supuesto, si quieren complementar la experiencia de wellness al máximo, lo ideal es alojarse, pero está abierta también a clientes que no estén alojados en el Oasis. ¿Con qué horario? Actualmente abrimos de 10 a 8, todos los días de la semana, 365 días al año. Muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena al Hotel Don Carlo que ha puesto esta parte de lo Asis aquí ya al servicio de todo y que, bueno, me parece algo perfecto y creo que es tan grande y con tantas cosas, yo creo que es único aquí. No sé si hay otro, pero yo creo que es único. Yo creo que tan completo como el nuestro, ahora mismo podemos decir que somos el único y, por supuesto, el mejor y el más bonito. Muchísimas gracias. De nada, a ti un placer. De nada, a ti un placer.